Hay la ecuación de la elipse cuyos ejes mayor y menor son paralelos a los ejes coordenados y pasa por los puntos menos 1,0, 2, menos 1, 0,2 y 4,0. La forma general de la ecuación de una elipse cuyos ejes mayor y menor son paralelos a los ejes de coordenadas es esta. Esta ecuación tiene cinco constantes A, B, D, E y F. Esas constantes se pueden reducir a cuatro multiplicando la ecuación por uno sobre A. Obtenemos A, X cuadrada entre A, X cuadrada, B, Y cuadrada entre A, B sobre A, Y cuadrada y así. Cero entre A, cero. B sobre A es un cociente de dos constantes que nos da otra constante. A esa constante que se obtiene vamos a llamarle G. G mayúscula. T entre A es un cociente de constantes que nos da otra constante. Vamos a llamarle H mayúscula a esa constante. E entre A nos da una constante a la que le vamos a llamar J, J mayúscula. Y F sobre A nos da una constante a la que vamos a llamar L mayúscula. Ahora tenemos cuatro constantes G, H, J y L. Como estos puntos son puntos de la elipse, entonces puedo sustituir las coordenadas de estos puntos aquí y generar ecuaciones que contengan las letras G, H, J y L. Serían cuatro ecuaciones que contengan esas letras. Resolvemos esas ecuaciones como sistema de ecuaciones para esas letras. Luego ponemos los valores aquí y así llegamos a la ecuación que nos piden. Primero vamos a trabajar con ese punto. Vamos a sustituir las coordenadas aquí. La X vale menos uno y la Y vale cero. Sería menos uno al cuadrado, uno. Cero al cuadrado, cero por G, cero. Sería aquí más cero, no lo pongo. Luego menos uno por H, menos H. Cero por J, cero. Sería aquí más cero, no lo pongo. Más L. Esto es cero. Ahora vamos a sustituir las coordenadas de este punto aquí. La X vale dos, la Y vale menos uno. Dos al cuadrado, cuatro. Menos uno al cuadrado, uno por G, G. Dos por H, dos H. Menos uno por J, menos J. Menos uno por J. Ahora este punto. La X vale cero, la Y vale dos. 0 al cuadrado 0 no lo pongo 2 al cuadrado 4 por g 4g aquí sería 0 por h 0 2 por j 2 j ahora el otro punto 4 al cuadrado 16 0 al cuadrado 0 por g 0 16 más 0 16 4 por h 0 por j estas ecuaciones contienen las letras g h j y l vamos a resolverlas como sistema de ecuaciones para esas letras observo que esta ecuación y esta contienen las letras h y l vamos a resolverlas las dos ecuaciones como sistema de ecuaciones para esas dos letras y vamos a obtener sus valores voy a multiplicar la primera ecuación por menos uno y el resultado se lo voy a sumar a esta ecuación para obtener una ecuación que no contenga l solamente h solamente h entonces esta ecuación por menos uno más esta ecuación más esta ecuación no lo pongo no lo pongo esto es igual a menos uno por cero cero más cero cero esta ecuación contiene únicamente h voy a despejar h este 15 lo paso de este lado como menos 15 luego este 5 que multiplica h lo paso a dividir esto me da menos 3 ahora este valor de h de menos 3 lo voy a poner aquí aquí obtengo 1 menos h o sea menos 3 más l esto es cero aquí es 1 más 3 que es 4 porque menos menos 3 es 3 más 1 4 más l igual a cero este 4 lo paso de este lado como menos 4 ahora voy a sustituir los valores obtenidos de h y de l en esta ecuación y esta 4 más g más 2 veces h o sea 2 veces menos 3 menos j más l o sea menos 4 esto es 0 esta ecuación esta ecuación se puede simplificar puede quedar así g menos j 4 menos 4 se cancelan 2 por menos 3 menos 6 esto es cero lo que hace falta es cero en esta ecuación ponemos este valor de l de menos 4 ahora y obtenemos 4 G más 2J más L, o sea, menos 4 es 0 esta ecuación se puede multiplicar por un medio o sea, dividir entre 2 4G entre 2, 2G 2J entre 2, J menos 4 entre 2, menos 2 0 entre 2, 0 estas dos ecuaciones contienen nada más la G y la J podemos resolverlas como sistema de ecuaciones para esas letras vamos a sumarlas para obtener una ecuación que no contenga J nada más G G más 2G, 3G menos J más J, 0 no ponemos nada aquí menos 6, menos 2, menos 8 0 más 0, 0 de esta ecuación despejamos G pasamos este menos 8 de este lado como 8 me queda 3G igual a 8 o G igual a 8 tercios pasando este 3 a dividir ahora la J, la J la vamos a obtener de esta ecuación vamos a despejar J este término y este vamos a pasarlos de este lado con los signos cambiados me queda J igual a este menos 2 pasa como 2 y este 2G pasa para acá como menos 2G ahora este valor de G lo ponemos aquí y obtenemos J igual a 2 menos 2 por 8 tercios J es igual a 2 menos 2 por 8, 16 16 tercios este 2 es 6 tercios menos 16 tercios es menos 10 tercios ya tenemos los 4 valores de H de L de G y de J vamos a sustituir esos valores en esta ecuación para obtener la ecuación que nos piden X cuadrada más G o sea más 8 tercios por Y cuadrada más H o sea menos 3 por X más J o sea menos 10 tercios por Y más L que es menos 4 esto es 0 vamos a simplificar esa ecuación multiplicándola por 3 para obtener 3X cuadrada más 8Y cuadrada menos 9X menos 10Y menos 12 igual a 0 esta es la ecuación que nos piden podemos verificar que se trata de una elipse haciendo la gráfica aquí le presentamos la gráfica de esta ecuación hecha con un programa de computadora observe que la elipse obtenida si pasa por estos puntos por los puntos dados entretenidos quizás los puntos del